¡Cuando Goofy embarazó a Hanazuki! ¡Hola Hanazuki! ¡Hola, Kiyoshi! ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Eh... nada. Déjame ver. ¿Qué es eso? ¡Kiyoshi! ¡Me embarazó Goofy! ¡Ay, otra vez ese perro estúpido! ¡Goofy! ¡Ay, tío! ¿Qué pasa? ¡Estoy ocupado! ¿Te quieres ese hijo? ¡Ese es el mío! ¡Ay! ¡Estás muerto, Goofy! ¡Ay, no, Kiyoshi, no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!